La toma desde un dron es la evidencia perfecta de lo grande que es el deslizamiento que se reportó en el kilómetro 117 en la Hortensia y que tiene cerrado el paso por la carretera Interamericana Sur en el Cerro de la Muerte. En esta foto se ve la dimensión del corte que se hizo en la montaña. En esta otra fotografía se observa el corte en la parte superior de esa montaña. Desde arriba se ve el avance de los trabajos de la maquinaria con dos frentes en ambos lados del derrumbe. Esta otra imagen muestra la altura que tiene el material que se encuentra sobre la calzada. En este momento no existe una fecha clara sobre una posible apertura.